Así les canta, justo casarla con cariño Será invitado, a más igualado Bajo el cielo azul, bajo el sol ardiente Bajo esa mirada del Señor del Cielo Bajo el cielo azul, bajo el sol ardiente Bajo esa mirada del Señor del Cielo Juramos amarnos, nunca separarnos Guardando el secreto, de nuestro cariño Juramos amarnos, nunca separarnos Guardando el secreto, de nuestro cariño Susurico y Celia Antes madrina, mamá Sollano Ese era el delito, que ambos cometimos De poner al cielo, testigos eternos Para que nos juzguen, el mal que hemos hecho Después de amarnos, luego separarnos Para que nos juzguen, el mal que hemos hecho Después de amarnos, luego separarnos ¡Resta zapateadito! ¡Buenitos, cuenitas! Con cariño, para la radio, niebla Bajo el cielo azul, bajo el sol ardiente Bajo esa mirada del Señor del Cielo Bajo el cielo azul, bajo el sol ardiente Bajo esa mirada del Señor del Cielo Juramos amarnos, nunca separarnos Guardando el secreto, de nuestro cariño Bajo esa mirada del Cielo Juramos amarnos, nunca separarnos Bajo esa mirada del Cielo Guardando el secreto, de nuestro cariño ¡Buenitos, cuenitas! ¡Buenitos, cuenitas! ¡Buenitos, cuenitas! ¡Gracias!